¿Qué tribulas hará ahí? No entiendo. Ya. Dos. Ahí está. Y aquí me dejo caer supongo porque... Esquivo al sentinel a este y... Mueve. Y murió. Adiós. Cedis Raid. Adiós. No es tan difícil en todo caso. ¿Mi suerte? Qué lindo. Me dejo caer con un chico mar indiano. Mal. Ya lo maté una vez. Así que... Tenemos la experiencia. Ahora. Me dejo caer. Perfecto. Esquivamos al sentinel a este. Bien. Y... Esquivo las pelotas estas. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Pues la mano me mataba. Era obvio, ¿no? No. No. Ahora me dejo caer. Perfecto. Matamos. Esquivamos al sentinel acá. Aquí. ¡Tum! 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 ¡No alcancé! ¡Una puta! Ya, la mano es que... No, bueno. Si la mano es que... Tengo que tratar de subirme ahí. Dispararle como enajenado. Como pegaba la cabeza. Y lo mato. No. 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 Aquí me dejo caer. Perfecto. Me dejo caer. Esquivamos a esta cosa de sentinela. Bien. Lo esquivamos. De una forma pero mágica. Esas pelotas me... Me causan ruido. No. No. Perfecto. Me dejamos caer aquí. Esquivamos. Esto lo he reído hace cuantas veces. Ay. Ya. A las pelotas ya. Me va a hacer ahí. No. Conchetumar. Ah. 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 Ahora disparo. Bien. Vamos a harta pesa ahí. Perfecto. Un disparo extra. Jamás va a estar malo para el corazón. Aquí. Oh. Pelotas malas. Pelotas malas. Pelotas. Conchetumar. Ahí era. Ahí era. Ahí era. Aquí. Perfecto. Hacemos pum pum pum. Aquí nos dejamos caer. Esquivamos. Oh. Pero la pasada. Muy mala. Hacemos tres. Cuatro. Y no alcancé. A subirme. Ya. Vamos. Vamos de nuevo. Intento como. Cinco millones. Que llevo. Aquí me voy a traer. Perfecto. Hacemos el. Sentinela culiado. Aquí. Hacemos que. Dispare las pelotas por acá. Dos. Tres. Cuatro. Para. Para muy bien. Qué bien. Coche. Tu madre. Bueno. Aquí nos dejamos caer. como ya lo he dicho, millones de veces aquí, bien, bien, bien aquí vamos, dos, tres, mierda pelotas culiadas, oh, esas pelotas culiadas no me gustan ahora ya, nos dejamos caer de nuevo aquí vamos al sentinela de mierda este y dos, tres, cuatro cinco, y no alcance no alcance pudo ah, por qué por qué, maldición no maldición, maldición no puedo habrá sido la primera vez no sé ya, vamos y vamos al sentinela este it's boring aquí no, mejor pero salta bien puta madre pero me me dio un dedazo ahora bien ya esquivamos aquí oh, pero aquí mira, está súper mal aquí, porque mira dos, tres, cuatro cinco aquí ya, perfecto y córrete, córrete, córrete bien, bien, bien bien, bien oh ché, tu madre no alcance hueón como me pudo matar de nante oh aquí avanzo perfecto me apunta con el dedo porque un solente ché, tu madre me tocó el fueguito me tocó el fueguito ya no mal ya ya ahí, perfecto apunta con el dedo este curioso dos, tres oh 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 eso ya puta cuidado ya uy, pero pero si no hijo de tu madre hijo de tu madre por culpa de tu madre y luego por tu hermana ya, vamos ahora sí nada 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 puta la vea pero oh weón porque yo tanto rato si no es tan difícil aquí y pura capa 8 nomás no, pero es que mira no, no, no no, no no te me le tires así por favor no llego ya no ya aquí bueno obviamente que ahí no voy a poder oh si no llego no llego no llego no llego no llego ya perfecto aquí se muere aquí se muere aquí se muere no se murió nada el coche su madre oh 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 3 4 5 6 ya ahora corre 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 para otra corre corre bien 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 aquí esquivamos al sentinel arn culiao huevon no puedo creerlo ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Mejor no, mejor me callo Pero es que mira, mira como me los lanza El muy hijo de su madre por culpa de su padre Y ahora sí Ahora sí Muere Muere ese aviano de allí Me tengo que... Y ahí está, va a acabar al lado Ahí, aquí al rincón, al rincón El objeción, objeción Ya Y ambos Saber State Ya llevo 36 minutos de live Con esta cosa Y no sé, no quiero Intentar un tercero, pero quiero avanzar Un poquito en lo que pueda Y seremos felices con eso Aquí Puta madre Hijo de tu madre por culpa Ah Ah ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era Parece que era el último, ¿Cierto? Sí, era el último Tantantantin Tantantin Tantantin Tantin Tantantin Tantin Tantin Ahí sí Ahí sí Ahí está, perfecto, un puro bloque aquí parece así, puro bloque. Hijo de tu madre, por culpa de tu padre y tu hermanita, ¿quién? Ahora, bien, ya perfecto, ahí está, ya sé que ahora, tú vayas, bien, bien, espina que se cae, espina que ya, nuestro oleo, nuestro oleo, ya perfecto, respina. ¡Ah! 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 ¡Y! ¡Hacemos! ¡Un bus Gustavo! Mal, eh, sí, se nota que estuvo mal, ¿no? ¿Y por acá que hay? ¡Turuuu! ¿Qué? 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 ¿Dónde tengo que ir aquí? Parece que hay un bloque secreto, ahí está, poquista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo serzyja at�? ¿Qué? ¡No sucede! ¡Y la muerte, muy historia! ¡Muy! Era por ahí, ya perfecto, ahí, nada, ya, ah, ah, ok! que huea pero que mierda le di donde donde que coche no, ahi esta ya y aqui por aca vamos, ahi van a pide kirby oh no entiendo que onda donde tengo que ir y aqui me dejo caer ahi era po claro pero era un laderinto que mierda esta ah ya ya perfecto aqui se puede pasar yo creo que si ah ahi aqui por aca oh que chido ahi que onda ah, 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 ah ah, no, no, ahi si que onda aqui que, que, que se teje ah mayé ah, ya ya jaja me voy en una en una serpiente hoy me plaga que estoy jugando en iguana mas alerta por favor porque espina espina concha espirita de la mierda Conchito 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 Otra espina Ya, ahora si Hacemos un gus Un buen gus Oh Gemini Que onda Conchito Pero que esta pasando En esta parte Oh, que parte mas caótica Andandina 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 Ya, perfecto Y... Supongo que en esta no vamos No, conchito Bueno, que mierda esta parte Aaaaah No, pero que esta Me empujan Oh, eh Ah Pero... No puedo subirme, me botan la otra Ah, ¿por qué me botan? Me doy la mano Vamos, ahora sí Ya, vamos con esto Pero no me... Me botan Conche, mi madre Bien desgraciada la parte ¿Por qué querís que te diga? Es muy desgraciada Esta parte Ay, no, mierda Ya, vamos Uy, la parte Me complica porque Oh, lo tengo en sangre Me complica un poco porque No sé dónde está Ya, pero Ya, está más lento Oh Buen, qué onda Oh, la parte La parte es desgraciada Oh Oh Conchito, madre No sé Oh Ahí está Oh, pero no alcancé a saltar Oh Pero no alcancé a saltar Ah Tí, 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 tí Tí, tí Tí, tí Ya, ya Ya, la pasamos La pasamos Ah Y Y me imagino que Y me imagino que Tendré que bajar Con Con esos bloques Hay que bajar Para poder alcanzar Porque si no alcanzo No se cae ningún Perfecto No se cae nada Hacemos un Y nos mandamos a Yedda Ya Hacemos un Save State Gran Save State Oh Abansamos Caleta Ya Esta sería la Tercera Quiero intentar Llegar al jefe No Ya Perfecto Y ahí Perfecto Qué buena Tata Tata ¿Eh? Cabeza Se cae la espina No, no se cae Ya Algo me acordaba Tira ¿Eh? Algo me acordaba Eso Y aquí ¿Qué onda? Ya ¿Fuego de Bowser? ¿Fuego de Bowser? Cae la espina Se cae No, no se cae Hijo de Bowser Hijo de tu madre No, no Eso no es simpático Eso no fue simpático Para nada La, 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 la que es una ¿Puede ir? ¿Uero de Bowser? Bueno, hay que ir Ya, lo es puro Es el quinto bloque Es el quinto bloque Chururún Mira que desgraciado Jojojo Parte desgraciada Ahora me ve Ahí si Que parte mas de desgraciada Me ha tocado Chururún Que aquí siempre te veo caer No puedo creerlo que me este gustando tanto esta parte Me esta costando mucho esta parte Pa 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 Ahí si Chururún Bien Ya perfecto No hay mas No hay mas sorpresas Mira había una sorpresa Me temía que algo se iba a pasar Pero... Esto es maldita prueba Pero hay una escena que es muy difícil De verdad que lo encuentro que Como que exageraron Como que exageraron un poco En la dificultad Que no es aquí Que puta me equivoqué Que es una etapa que Que yo llegué a ver sangre Cuando traté de pasarla Una espina Era verdad que parecía Un pescado por dentro Estaba lleno de espina Y claro Y claro con trampas que te rodean Porque no puede ser todo tan bonito Ya perfecto Trampa que ya Una vez nueva Y vamos a Y vamos a Al jefe de esta escena Que es Gygax Que no lo voy a matar en este video Si no va a ser en el otro Pero le voy a mostrar una cosita Muy curiosa ¿Qué es acá? Esto parte bien rara Como por aquí va que sea, ¿no? Ahí está Decido un cuarto secreto en construcción Solo el kit Pero la presencia está en otro castillo ¿Cachai? Que es como Es como bien raro Porque de hecho si yo Voy acá y tomo el teleport Pasa lo siguiente Entonces estoy obligado a matarlo Estoy obligado a matarlo Pero eso va a ser para Para mañana yo creo Para mañana ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que ya avance Caleta Hoy día I want to be the tribute No pensé que iba a avanzar tanto de hecho Pero bueno, ahí está Así que nos veremos Mañana Si Dios quiere Y si no Igual no más No... Pero no... 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 Gracias.